Esto es lo que ha hecho, presuntamente, un barco con las piscinas naturales de Bologna. Ha soltado todo el carburante aquí, o toda la mierda que traía. Y, bueno, como se pueden ver, la roca está totalmente negra y ha cogido todo el, no sé si es petróleo, lo ha dejado todo ennegrecido, chapapote por completo, horrible, una pena, esto es horrible. Ha teñido toda la arena de negra, horroroso. Todo lo que era una piscina con agua transparente lo ha teñido absolutamente de negro, un desastre. Como podéis ver, ha llegado a toda la parte de las piscinas, todas las rocas se han impregnado. Gasóleo, no sé lo que es, pero mira la diferencia entre la arena normal y el vertido. A quien lo haya hecho puede estar bastante tranquilo y contento, que ha destrozado un paraíso natural. Una pena. Estamos a 4 de octubre. Y así han dejado el paraíso. Terrible. Terrible, terrible, terrible. 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 Quiero que veáis lo que hay debajo, porque debajo hay arena normal. El aspecto es desolador. Totalmente. Las rocas están totalmente negras. Las rocas están totalmente negras.